¿Cuál es tu personaje favorito de caricaturas? No me lo digas, mejor veamos si logras encontrarlo en el siguiente video. Bueno, eso si primero lo reconoces, te mostraré alguna parte de su cuerpo y veremos si logras adivinar qué personaje es. ¿Crees estar listo? Sí, entonces comencemos. Empecemos con uno fácil. ¿De quién será esta mano? ¡Seguro lo reconociste por el reloj! Es el Omnitrix de Ben 10. El creador de la serie ha dicho que el reloj Omnitrix, que le da el poder a Ben de convertirse en extraterrestres en su interior, guarda más de un millón de seres alienígenas superpoderosos, pero que nunca podremos verlos a todos. ¿Te gustaría verlos? ¿De quién será esta parte? Te daré una pista. Es un casco. ¿Qué personaje usa un casco muy redondo? Kit Butowski, correcto. ¿Sabías que Kit piensa que su casco tiene vida propia y él fue el que escogió su cabeza y no al revés? Por ello nunca va a abandonar a su casco, ni cambiarlo por otro. Interesante, ¿no? ¿De quién será este cuerpo? Es el cuerpo de Gumball. ¿Recuerdas las escenas donde Gumball y su familia están en el bosque? Pues un dato perturbador es que el creador de la serie, Ben Bokelet, se inspiró en el bosque de los suicidios de Japón para crear estos escenarios que aparecen en Gumball, ya que en este bosque se dice que aparecen demonios y monstruos. Y en la caricatura han aparecido unas criaturas algo extrañas. ¿De qué personaje será esto? ¿Era la capa de Raven de los jóvenes titanes? ¿Sabías que en un tiempo ella misma se puso el nombre de Rachel Roth? ¿Puedes adivinar qué personaje será este? Era Lela de Futurama. ¿Sabías que el apartamento donde vive Lela es el número 1 y que en inglés se lee como 1A y también puede significar ahora todo tiene sentido? ¿De quién será esta parte? ¿Ya sabes quién es? Solo podría ser BMO de Hora de Aventura. El creador de la serie reveló que este pequeño amiguito no es niño, pero tampoco es niña, así que no tiene género. Pero en un episodio se reveló que quiere ser un niño de verdad. ¿Escucharon niño? Sí, como Pinocho. ¿Puedes adivinar de quién serán estos lentes? Eran de El Pelón de Uno, de los chicos del barrio. ¿Sabías que su nombre completo es Miguel Juan? Así es, su apellido es Uno. Así que no es solo su nombre de agente, sino también su verdadero nombre. ¿Puedes adivinar quién será este personaje? Era el moño de bombón de las chicas superpoderosas. Esta caricatura está llena de referencias a la cultura pop, por donde la veas. En un episodio, Pedro y Pablo roban un banco. En otro, aparece la princesa Leia y Totoro. Incluso Mococojo crea su grupo llamado Los Bitlos, haciendo tributo a los bitles. ¿De quién será esta parte del cuerpo? Era Coco, de la mansión Foster. ¿Alguna vez te habías preguntado, por qué tiene cuerpo de avión? Esto es porque la niña que imaginó a esta extraña ave, pues la imaginó así, porque le tenía mucho miedo a subirse a los aviones. Además, esta ave no puede volar. ¿Podrás adivinar de quién es este cabello? Era el cabello de Musculoso de Un Showmás. ¿Te recuerda a alguien este personaje? ¿No? Pues los creadores de la serie, cuando lo dibujaron, pensaron en hacer una parodia de Hulk. Por ello, es verde y fuerte. Pero después nos dijeron que en realidad es un ogro como Shrek. ¿Cuántos personajes pudiste adivinar? Dímelo en los comentarios. Si te ha gustado el video, dale like. Suscríbete. Yo soy Santiago y nos oímos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!